Autoridades y estudiantes de la Universidad de El Salvador marcharon esta mañana hacia la Asamblea Legislativa contra la privatización del agua y para exigir que se retome la discusión de la Ley General de Aguas, que fue propuesta por diferentes organizaciones. Durante la concentración frente a la Asamblea, hubo altercados entre la HUMO y los manifestantes, quienes usaron explosivos y dañaron la puerta de la entrada al Palacio Legislativo. Alrededor de 10 personas resultaron afectadas por gaspimienta y un camarógrafo resultó herido según comandos de salvamento. Este es un informe para laprensagráfica.com